con el doctor Alfredo Eliseche, Delgado Eliseche justamente, él es el abogado de la funcionaria Claudia Giselle Guillén. Buenas tardes doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Bien también doctor, estamos queriendo consultarle con respecto al caso de la funcionaria fiscal, usted es su representante, nos comentaron. Sí, tal cual, igual, aquí justamente se está dando una situación irregular, como profesionales nos vamos a dejar pasar. ¿Qué pasó doctor? El día de ayer, un poquito antes del mes, ya se me trata por esta señorita, nosotros dejamos ponernos a disposición de las autoridades, en tal contexto de comunicado con el presidente, a manifestarle que queríamos ponernos a disposición, que queríamos hacer una audiencia de carácter indagatoria, y que si él estima que va a ser al juzgado posteriormente. A lo que él no conoce, me respondió con evasiva, de que había ido mi colega antes, y que le dijo que estaba supuestamente mejor el juez, y la pregunta no fue así, mi colega fue el doctor Giselle Pocca, y como llegara aproximadamente a una de la tarde, le dijo, no, nosotros ya nos estamos visitando, bueno, una cuestión es una serie de vacías para hacer su trabajo. Entonces, vimos nosotros que por los medios de prensa estaban dando favores de la institución, en uno de sus apartamentos, certificaba que ella tenía que ir a disposición de la comisaría, estaba el contexto de nosotros, hoy, a las ocho y seis de la mañana, fuimos a la comisaría a ponernos a disposición, le hicimos firmar la Código de la Código de la Código de la Código de la Código, y preparamos dos escritos, uno dirigido al fiscal, porque estoy manifestando, y ya se había dejado la comisaría. Doctor, un ratito, vos te estás moviendo algo, porque no te escuchamos muy bien, por eso nomás. Sí, estoy manejando. Sale un poco entrecortado. Por eso nomás, doctor. Bueno, me había encontrado un momento para hablar con ustedes. Si es posible, doctor, te vamos a agradecer, por favor. Sí, bueno, comunicamos a la fiscalía y al funcionado, y lo que estuvimos el día de hoy, toda la mañana frente a la fiscalía, el fiscal no le quiso convocar para su indagatoria, hasta esta hora estamos esperando la convocatoria del juez. Y realmente es triste. Creo que debería llamarle al fiscal general del estado la actuación de su agente fiscal, que no quiera hacer su trabajo, porque el día de ayer, nosotros queríamos ponernos a disposición, hoy ella voluntariamente se presenta en la comisaría, toda la mañana el fiscal que estuvo, no la convocó a la audiencia, hasta las doce y media, y esa es la situación. Hay una persona detenida, las autoridades, la fiscalía, y hasta ahora el juzgado, el propio juzgado, nos convoque, no nos ha hecho ninguna convocatoria, y no nos va a quedar otro camino que plantear una de las corpos. Porque una persona no puede estar detenida todo este tiempo sin una orden judicial que determine su asociación. Eso es cuanto a la situación de hoy, es cuanto al hecho en concreto. Acá, la resolución nos dice de alguna manera. ¿Por qué? Porque el padre adquirió el escrituto de buena fe. Hay un contrato de poca venta por un valor de 280 millones de guaraníes, es decir, el factor que tiene este vehículo con dos años de uso en plaza. Porque el nuevo, este vehículo, cuesta 33.900 dólares. Entonces, con dos años de uso, este es el valor que el padre ha pagado. Se ha hecho la verificación en el registro del automotor. Sostenemos nosotros acá en el documento, el vehículo pasó todos los exámenes. Entonces, habría que ver también la responsabilidad de la gente que hizo el automotor sobre esta situación. Y, sobre respecto a lo que pasó ayer, nosotros sostenemos que nuestro cliente fue víctima de mal procedimiento. En primer lugar, es falso de que se haya estado haciendo una barrera aleatoria de control de vehículos. ¿Qué barrera aleatoria de control de vehículos que han dejado sobre Madan Lynch a las 8 de la mañana en este lugar? Eso es totalmente falso. Esa es una barrera que montó la policía exclusivamente para detenerle a esta chica. Y, evidentemente, viene al Estado haciendo ese intento al vehículo. Que puede estar en una situación irregular y posiblemente está. pero, ¿por qué? Porque esta gente fue estafada en su buena. ¿Por qué hablamos de procedimientos irregulares? Porque ellos no tenían orden, la orden de la autoridad competente para hacer esa barrera. No había un fiscal, no había nada. Estaban vestidos de civil. Y yo te pregunto, si vos te vas circulando por la calle y gente de civil te para, te cierras el paso, ¿qué vas a pensar? ¿Vas a pensar que te están queriendo asaltar, secuestrar o hacer quién sabe qué cosa? Por eso esa chica no se quedó en ese lugar. Se queda en la constatilla cuando ve la patrullera y, bueno, ocurre toda esa serie de improperios de ambas partes que se ha firmado y se ha viralizado. Entonces, ante esta situación de abuso de la autoridad estamos ante una situación de desidia del agente fiscal que a sabiéndose que si fue una persona detenida no no obra con forma de derecha en el sentido de darla a que exerza su declaración indagatoria y estamos en esta situación de incertidumbre y de irregularidad. Entiendo. Y en este caso, doctor, no hay, por lo menos averiguamos en el juzgado, no hay ninguna comunicación ni de parte de la policía ni de parte de la fiscalía acerca de la detención. Sí, si hay una una presentación tuya, eso sí. Sí. Pero no. Y hay una comunicación por FAC de la comisaría a las 10 de la mañana y tienen la constancia en la comisaría. Entonces, si te dijeron, te mintieron. Es lo que nos dijeron justamente, por eso te estoy comentando. Darío se llama el funcionario que recibió el FAC. Ellos ya están comunicados. no es cierto que los tengo comunicados. Si te dicen eso, te están mintiendo. Es lo que nos dijeron, doctor, en serio. Doctor, una consulta. Se habla de que la chapa que tenía el vehículo en realidad pertenece a un vehículo de una empresa, que por eso se habla de una chapa adultera. ¿Qué sabes acerca de eso, doctor? Y es lo que le decía desde un comienzo. Esta persona, el padre, fue víctima de una estafa. Y efectivamente se le ha vendido el vehículo en estas condiciones que efectivamente pasó por los registros sin detectarse ninguna tribularidad. ¿A qué registro se refiere, doctor? Al registro de su moto. porque está la constancia desde que ha pasado todas las pruebas. O sea, se hizo la verificación de esta constancia especial por autoridad competente. Ah, entiendo. El vehículo tuvo ninguna observación en ese momento. Y ahora, con relación a este habeas corpus reparador, ¿sería doctor? Y sí, sería reparador porque ya fue aplicada con libertad. ¿Y cuándo estarían presentando esto? Y todavía no me senté a preparar porque estuve esperando y sigo esperando porque todavía son las 13 horas que el juzgado nos convoque a la audiencia y a la disposición de medida. En el caso de no acontecer el día de la fecha de la edición lo más antes posible. Porque ya la situación se está tornando y popular. Porque normalmente 24 horas tiene desde la comunicación. Y si le comunico a la policía mañana vence ese plazo. A las 10 me dijo doctor. A las 8 y media. No, la comunicación. Sí, más o menos Darío Espínola me dijo que recibió a las 10 de la mañana me dijiste doctor. A las 10 y media 11 de la mañana más o menos creo que fue. Yo tengo acá el mensaje por el cual se me avisó la gestión de la policía. Entiendo. Y ayer para aclarar un poquito doctor. Ayer te pusiste a disposición o le pusiste a disposición a tu cliente con el fiscal y él no te quiso no le quiso luego tomar que no entiendo bien esa parte. Sí, yo me puse se fue físicamente se fue mi colega el doctor esa poca. Yo conseguí el número del fiscal a quien está claro no lo conozco personalmente me envió un mensaje y le expresé la intención de poner la posición. y ahí como yo fui contestado con evasiva entonces hablé con mis colegas y dijimos bueno ya que la orden de detención dice que ella tiene que estar detenida la comisaría nosotros nos fuimos hoy a primis por ponernos a disposición de la comisaría décima en ese momento el comisario le llamó al fiscal y le avisó después vino mi colega acá presentó acá no recibimos ninguna comunicación escrita correcto nos fuimos a la comisaría a gestionar esa comunicación escrita que llegó el fiscal y como en el juzgado también nos respondieron con la misma es decir no recibimos una comunicación escrita avisamos eso es una comisaría décima ellos remitieron un fact del funcionario cuya inmigualización se hizo en esta comunicación en la décima doctor entonces no en la novena no la décima la décima la que está sobre autopista sí y ella ella fue dedicada ahí a la costanera porque en la décima ellos dicen que no tienen personal femenino para que ella esté guardando detención y estamos así esta chica tiene problemas de salud la madre no está pudiendo tener contacto con ella y estamos en esa situación ella está ahora bajo custodia del estado paraguayo el estado paraguayo es responsable a partir de ese momento de lo que le apunteza a esa chica doctor y la madre no está imputada también porque había una sergia parece que no no está imputada la carátula está con el nombre de la mamá pero solamente fue imputada la hija ahí yo a tu colega le pasé el el pdf de la totalidad del expediente de la vida de hoy para que puedan verificar también esto que yo les estoy manifestando y ella está detenida pero no está en libre comunicación doctor no yo no tengo comunicación por ella la madre no puede acceder a ella ya entiendo entiendo doctor y bueno vamos a esperar entonces que el fiscal le cita indagatoria seguramente está tarde ya se retiró ya se retiró a las doce y media dijiste doctor si así me dijo una colega de usted me dijo se va le estaba acá doctor ahí ya no sucederé y se fue entonces que grave que grave yo les cuento que esto no voy a dejar así primero voy a buscar en intentar lograr la libertad y después vamos a accionar contra los organismos que se prestaron para esta irregularidad y esto no va a quedar así ya y a nivel de inspectoría doctor se abrió un sumario también dice a nivel de inspectoría ella hizo su su descargo correspondiente ya está entonces eso sí ayer no ya sí ayer ya presentó y bueno vamos a estar entonces en contacto a ver si de repente cambian la situación te agradecemos muchísimo este tu tiempo doctor muchas gracias a ustedes y yo les les rogaría también les pido agradecidamente de favor si ustedes podrían ponerse en comunicación con el juzgado de garantías número 4 al respecto de que ellos también aclaren un poquito esta situación y que y que sean también que no les estén diciendo no a nosotros no dijeron nada y otra pregunta una interrogante que yo hago sí ayer circuló en medios periodísticos una providencia por el cual el juez preguntaba si la chica estaba detenida o no sí entonces si esta mañana yo a las 9 de la mañana presento un escrito diciendo que ella estaba detenida entonces ¿por qué el juez fiscal de garantías no se interesa en la situación de esta chica y de motus propi libra uno a averiguar si es cierto o no que hasta la comisaría se puso a disposición en la comisaría 10 es decir cuando este se mediatizó el juzgado la fiscalía todos oraron de oficio hoy en día que nos ponemos a disposición presentamos y planteamos las cosas por el sitio se hacen todo de lo desentendido para mí es realmente notable llamativo y amerita que se haga una investigación sobre el actuar de nuestras autoridades dice la providencia antes de proveer lo que corresponda acredite previamente el agente fiscal interviniente de abogado óscar lópez la terza sobre el cumplimiento efectivo de lo previsto en el artículo 240 del cpp detención en todos los casos la persona que haya sido detenida será puesta a disposición del juez en el plazo de 24 horas para que resuelva dentro del mismo plazo sobre la procedencia de la prisión preventiva aplica medida sustitutiva o decrete la libertad por falta de mérito en tal sentido deberá establecer si la imputada claudia giselle guillén gonzález se encuentra detenida o no y en caso afirmativo la dependencia policial en la que se encuentra así también aclare fiscal interviniente cuál o cuáles las medidas cautelares de carácter personal y o real petición a eso o sea no pide luego el bien qué es lo que quiere sí yo leí el escrito realmente lo que se con el escrito es que se le otorgue medidas no está expresado de manera clara porque yo realmente al leer no me di cuenta y después otra gente pero acá dice la última parte de los últimos renglones digamos se debe interpretar que dice que se aplique medidas pero justamente yendo a esa providencia que te dice es como que al juez le surgió la incógnita de si está o no está detenida y dónde está por eso saca esa providencia y si yo como profesional llevo mi carta a poder y le estoy contando al juez dónde está entonces ya queda en el campo del juez librar el oficio correspondiente ya no es un misterio que ella está o no está detenida es más hay filmaciones de medios de prensa en donde ella va acompañada de nosotros y se presenta y está detenida en la comisaría entonces no es ningún misterio en que está o no detenida o dónde está entiendo doctor y bueno lo que es que el fiscal y el juez hagan su trabajo no puede ser que nosotros estemos los profesionales hablando detrás de ellos como niñeros para que ellos cumplan con su labor y más del agente fiscal porque el juez digamos está todavía en plazo pero el agente fiscal que se le avisó ayer que se le puso en comunicación esta mañana le llamó el comisario se le envía por escrito toda la mañana para poder llamarla a esa chica a declarar y no lo hace entiendo entiendo y bueno y vamos vamos a esperar entonces doctor muchísimas gracias por la comunicación y vamos a tratar de comunicarnos también con con el agente fiscal aunque a nosotros nos dice por lo menos que no quiere hablar bueno voy a voy a despedirme de vos este es un excelente jornada para vos también doctor gracias para vos también no terminar diciendo algo fuera del lugar que después pueda arrepentir bueno gracias gracias doctor mucha fuerza hasta luego usted está escuchando pds el doctor alfredo delgado eliseche es